¡Hey! ¿Qué tal los tacos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que lo mejor sean bienvenidos a Kassiname Voy a reaccionar el compitulo número 8 de esta temporada de Boji De Boji, de Usama Ranking, así que después de esta intro y después del opening Vamos a seguir con la reacción Espero que al menos los pocos que lo ven lo estén disfrutando Estén disfrutando estas reacciones a este anime Muy bien, aquí estamos El sueño de Kage ¿Cuál es el sueño de Kage? Tener este forma humano que Claro Eran temidos y ideados por ser un asesino mal No, pero creo que las sombras desvivían gente mala Por algo están encapuchados esos Por algo están corriendo Bueno, más, están corriendo de las sombras Pero, o sea No creo que hayan sido malos malos como tal Vivía discretamente con su madre No, no quiero el pasado de Kage, por favor No quiero llorar ahorita Que no es malo lo que les hicieron creer los pocosos No, no son malos Y ahí Kage era una cosita Era un chiquitito Está chiquito Y los niños también son como que unas goperitas Unos chibis En serio, en serio A veces nuestros objetivos son mujeres, niños o no sé qué Pero en serio, no creo Por eso pasa lo que pasa Nadie te ayudará ¿Y por qué le contaba eso a su madre? ¿Qué onda? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le decía eso? O sea, ¿realmente sí son malos o qué? Con tus palitos de madera Dudo mucho que puedas hacer algo, amigo mío Tan fuerte como Kyo ¿Quién es Kyo? No me acuerdo de Kyo O de repente la madre le dijo eso Para que sea fuerte, ¿no? Para que sepa valer Qué sé yo No entendería por qué le diría eso a su hijo Es como que Somos malos Desvivimos gente Y su mamá lamentablemente pereció Y eso lo vimos en el En la primera temporada En la primera temporada lo vimos Creo que la O sea, la empalaron O algo así ¿Ya? O sea, PETA Ahorita los puede denunciar Amigos míos Eso no es legal Ahí ellos se tienen que camuflar En la sombra de las personas Digo Para que nadie se haga cuenta Que estén por ahí ¿No? Disculpen por la huella Si es que se escucha la huella externa Disculpen, en serio Escapa ya De De mí Eso no lo puedo controlar No que No que la gente los odiaba Espérate No que la gente los detestaba Algo así No No estoy entendiendo nada Ok Kage era una gaferita Así una Cojudecita Es una sombra y media ternura Qué cosas, ¿no? ¿Y cuál es el sueño de Kage? ¿En qué momento me lo dicen? Que va a entrenar, ¿no? Va a agarrar el palo y va a entrenar Su castillo Bueno, seguramente el sueño de Kage Es vivir tranquilo Vivir feliz Sin que Sea discriminado Por así decirlo Kio Tiene una cara de perturbado De que algo malo le ha pasado Ya ves ¿Por qué? ¿Es así? ¿Es impone o está medio medio loquita? Pero no está haciendo absolutamente nada Solo está jugando con una mariposa Pero no está haciendo nada No es como que No es como que O sea Está dañando las cosas A no ser que ahorita le echen la culpa A la sombra Por el toro Oh El caballero lo salvó A la miércoles Con una tacleada Lo mandó a volar al toro Que está más mamado O sea Es mucho más robusto Se emocionó Se emocionó Como que Le encantó lo que vio Los caballeros Protegen al pueblo No necesito No necesito presentarme No resultó O sea Resultó ser un Buen pana El caballero Es parecida ¿No? A la espadita que tiene Boji Y lo hizo Lo logra De cierre De alguna manera De alguna manera Logra Junto a Boji Me da pena Porque su madre Al final Termina mal No Le hacía A su caballito No puede ser Tan bonito Esto Espero que algún día Se cumpla su deseo Junto a Boji Lo logran Tiene Tiene estas cositas Usama Ranking Que te Tocan El kokoro Boji Hice un pacto Con un diablo Para volverse El más fuerte La animación Brother A cambio El diablo Le pidió El poder De alguien De la sangre De Boji Amigo La animación Qué manera De pedir Las cosas Claro Porque era una gigante También Ya Métele un zape Amiga Métele un zape Bien A puño limpio La animación Me está gustando Una gran madre Si Me colocan Este estilo No me quejo Artísticamente Es bello Artísticamente Creo que es Es una decisión O sea Han tomado Una decisión Adecuada Ella también Se mete A la ver La mamá De Boji Estaba mamadísima Bueno Eran gigantes Los dos Así que Entendible Un rocón Y adiós Pez Lo hizo Para que salga El pez Si Siento que Se enamoraron O sea Boji Se enamoró Realmente De la De la señora Y estoy seguro Que esta parte Va a tener No sé Va a ganar Unos Con todo el respeto No La mujer más fuerte Del mundo Es que va a haber Una persona Que lo van a criticar Porque no les va a gustar Este tipo de animación Les aseguro Van a ver Van a ver gente Pero No todos obviamente Pero de que va a haber Va a haber Entonces Me di cuenta De que la fuerza No está de beneficio Para beneficio propio Sino de otros Para ayudar a los demás Rengoku Me hace recordar Rengoku Utiliza esa fuerza Para ayudar a los demás Me cae mejor La seño La mamá de Boji Y eso que recién Nace una nueva vida Porque le quitaste El poder Basura Si Es muy adorable Quien iba a pensar Que Boji Se iba a convertir En un gran rey Para mí Un gran rey Amigos Ok Punto Se acabó Digo el que es hermano El hermano también Está haciendo las cosas Por lo poco Que hemos visto En esta temporada Está haciendo Las cosas Bien A ver El pacto lo hizo Para volverse Más fuerte No era para ayudar No era para ayudar A cierta persona Que ni me acuerdo Ya sé que igual No me van a responder Porque no va a tener Muchas vistas Este video Pero Y si hay alguien Que me quiera responder Todo bien Está haciendo un castillo Está haciendo un castillo Ah Quiere ayudar Quiere ayudar A todos O sea Quiere ayudar En lo En todo lo que sea posible Y eso obviamente Alienta Como que motiva A los demás Ciudadanos Es Es adorable Ay Yo voy Es que es adorable ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te imaginabas Que es mi ranjo? Y dijera Miranjo Esa es Vos No quiero que sea La madre O si es La madre Es una persona De bajos recursos No puede hablar ¿Te imaginas? Le pidieron a mi padre Luego de que se lesionara Bueno Son situaciones Que Sí Que pasan O sea Es complicado Es complicado Porque Por más que Estas jodidas La solución No es robar Ni mucho menos Pero tampoco Debemos odiar A quien lo hace No es robar Voy Voy termina mal o sea, voy y termina no, no me refiero a mal voy como que casi se ahoga es que espérate, espérate vayan al centro ya voy y presencia la división de su madre mucho más grande o sea, mucho más edad, creo yo, no así de chiquito, no así de pequeñito así una cosita bien bonita, bien ternurita la miércoles es que Vau si estaba mamado literalmente Vau estaba re cheto tu papá es muy fuerte, pero es que no me acuerdo muy bien el pacto no era para para ayudar a mi ranjo, como les repito y sé que mi pregunta es por la web, porque que nadie lo va a ver, o sea, pocos ven estos videos de Boji, de Usama Ranji o después sucede lo de mi ranjo acaba de soy muy sentimental y eso no me ayuda absolutamente nada cada vez que veo cada vez que veo Usama Ranji y de directo al grana alcanzar el ranking número uno no sería un sueño para vos porque para vos porque hablan como español bueno, para vos es como que muy coloquial no el otro día compré pan en aquel puesto no merecía desvivirse la madre no lo merecía que cosa hablar con el demon ahí sucedió el demon os llevaría la cámara en el tercero divino ye, pero se volvió el rey para ayudar a los demás tal vez era ella el más fuerte del mundo es que no me acuerdo muy bien creo que ya después conoce a miranjo y toda la historia ¿no? pero indirectamente miranjo fue la culpable de la desvivición de la madre de Boji sí, gracias a ustedes ¿por qué? ¿por qué cambiaste mi pana? y todavía miranjo Erick y mi hijo tengo una vida sin dificultades ahora sé que esa es mi misión es muy pequeño y débil o sea no crecerá como ustedes pero sí en ese aspecto sí su corazón es sí su corazón es de un ser bondados no no puedo sinceramente no puedo son dibujos ¿por qué me tendría que poner así? Dios mío pero te amo te amo bollisito te adoramos y a la papa también y al papa hasta cierto mundo también hasta que apareció un miranjo que sí miranjo tiene sus cositas o sea entiendes las razones por las que hizo todo lo que hizo pero igual después le di mi opinión un muy buen capítulo la segunda parte es la que me encantó más por su animación por la historia en sí que nos cuentan la relación que tiene boss y la mamá de boji cómo es que boss cambia ya no quiere ser el mejor o el más poderoso o el que esté encima de todos los reyes el número uno ahorita solo se dedica a cuidar a su reino a cuidar a su familia y eso me parece muy bonito muy emotivo por eso me encantó porque le da más como que profundidad la relación de boji con el padre y boji con la madre bueno la relación entre estos tres personajes me da tristeza sí porque la madre es desvivida de una manera injusta creo yo por las intenciones vengativas de miranjo por las intenciones que sí puedes entender un punto al punto de que a ella no le pasó nada bien de niña y lo dije en el tercer capítulo que duró una hora no sé vi los tres capítulos pero entiendes el por qué lo hace más no lo justificas y como que ahí en medio de esa guerra en medio de esa venganza estuvo la madre y me da pena porque la madre genuinamente quería al hijo genuinamente sentía es que es madre es una madre como tal y lo protegía lo cuidaba lo mimaba y el padre también el padre hasta cierto punto digo que por lo que vemos si llegó a conectar no solo con la madre sino también con boji llegó a conectar de manera de manera tierna de manera paternal ya después cuando se miranjo y vemos todo lo que pasó en la primera temporada me da triste esa por ese lado pero es como que bonito que boji si creció si creció un ambiente de amor no solo cuando estuvo a cargo de su madre biológica sino también cuando estuvo con su madre novia no me acuerdo el nombre de la rubia pero hasta con ella también creció en un ambiente amoroso en un lugar en donde si lo querían si lo protegían si la cuidaban hasta con su hermanito sin embargo como lo hemos visto en la primera temporada sucedió todo eso de tantas cosas malitas que al final boji tuvo que que irse a investigar y tal o a entrenar y para que al fin reconozcan de lo que es capaz boji igual y todos lo sabían pero él quería hacerlo él por sí mismo quería demostrarse no solo ya por los demás sino para sí mismo que él es fuerte junto con Kage Kage también personaje que me llena de ternura en esta primera parte también vemos más de su historia más de relación con su madre cómo es que vivían escondidas a veces porque otras veces salían a la calle así como si nada y cómo a pesar de que los niños o el niño los niños corrían hacia él para atacarlo para pegarle qué sé yo él en el punto en donde el toro iba hacia hacia este chamaco lo ayuda lo levanta le dice vete y es como que a pesar de eso a pesar de que sabe que las personas la mayoría no quieren estar con ellos o no quieren saber nada de ellos les da una mano y se lo dice el caballero debes estar orgulloso por lo que has hecho y ahí vemos el sueño de Kage ser un caballero y de algún modo lo hace de algún modo lo logra junto con Boye porque rescatan porque están ahí como equipo él es la espada él también pelea y es bonito es bonito pero repito más me gustó los una parte por el estilo de animación que tiene por la historia que nos muestran y pues eso nueve días se lo voy a poner por eso si les gustó manita arriba suscríbanse compartan y yo me esperé con la frase más conocida de estos y todos los videos siguen en mi cine no te gusta mirar de este canal te digo al retirar así que ¡CORRE!